Los estadounidenses eligen a su presidente mediante voto popular indirecto cada cuatro años. La votación se celebra al mismo tiempo que las elecciones para la Cámara de Representantes y para un tercio del Senado, el martes siguiente al primer lunes de noviembre, que en 2024 será el 5 de noviembre. Los estadounidenses elegirán a 538 grandes electores repartidos en los 50 estados, quienes luego votarán por el futuro presidente. Para ganar las elecciones, un candidato debe obtener una mayoría absoluta, es decir, al menos 270 votos. Cada estado tiene tantos grandes electores como representantes en la Cámara Baja y el Senado. California, el estado más poblado, tiene 54. Los estados más pequeños, como Wyoming y la capital Washington, tienen solo tres, el mínimo. El candidato ganador en cada estado se lleva todos los votos del colegio electoral en ese estado, excepto Maine y Nebraska, que los distribuyen proporcionalmente. Con este sistema, los estados que no están claramente dominados por demócratas o republicanos, son decisivos para el resultado. Se los llama swing states, estados péndulo que pueden cambiar de partido y tener un impacto en el resultado final. La lista de swing states cambia con cada elección. Las elecciones de la ciencia, por ejemplo, hanno un impulso para intentar gerir el efecto del colegio «órmono de maria». ¡Elingly da Baumann dice que se unульт いque , dari se olan que se estáŁ recorriendo un balón, se está enganchando un lugar mediodía y que se está enganchando un lugar de elección. wantμp.